Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online, aquí estoy de vuelta con un suscriptor, en este caso solamente es un duelo, ya que la carrera no permitía más gente, solamente dos personas y no entiendo el porqué, porque yo quiero jugar con muchos suscriptores Madre mía, bueno, en el caso de chicos estamos aquí, en una carrerita como estáis viendo con motitos y realmente, no sé de qué se trata, porque he salido por aquí, pero el punto control no está aquí Ah, vale, hay que bajar para abajo, claro Dani, que eres tonto, pim pam, vale, a ver, ¿por dónde es? Vale, ahora bajamos aquí abajo, perfecto, no me voy a morir, lo presiento, ¿has visto? Es que, es que, vale, a ver, por aquí, vale, y esto tío, vale, hay que hacer, vale, vale, ya me acuerdo de esta carrera O sea, me acuerdo de haberla visto en la miniatura, pero no la he jugado, vale, hay que ir, o sea, creo que bajando por esa, vale, pero aquí ya se termina, ¿no? Vale, sí, sí, vale, no me echéis cuenta, estoy loco, estoy loco de la cabeza, vale, a ver, vamos, 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 tomas al taco, perfecto, tomas al taco, perfecto Uh, casi, pero pillo el punto, pillo el punto, madre mía, vaya, me siento de culo ahí, en todo el pollete Bueno, a ver, ¿por dónde es? Bueno, tío, es que ponen una rampa y en medio le ponen un panel solar, ¿sabes? En plan, te ponemos una rampa para que saltes, pero no podemos porque hay un panel solar Bueno, da igual, a ver, por aquí, no, me lo he pasado, tío, es que claro, me pongo a saltar sin mirar en el minimapa por dónde tengo que saltar realmente Y entonces, pues, pasan las cosas que pasan, eso es, ponte el casco, que seguro que así te salvas de las caídas Madre mía, a ver, con cuidadito y sutileza, ahí, perfecto, perfecto, no te muera, Dani, por favor, no te mueras, eso es Vale, ahora, ¿por dónde, por dónde? A ver, suscriptor realmente lo he perdido de vista, pero bueno, hay que estar al loro, eh, chicos, hay que estar al loro No vaya a ser que el suscriptor me la líe y me gane, a ver, esto ahora, ¿por dónde? Vale, he pillado el punto, perfecto, perfecto Bajamos por aquí, no te la pegues, Dani, a tomar por saco, me la pego, pero vamos, segurísimo Vale, vale, vale Uy, casi, casi, me diréis, Dani, ¿por qué inclinas la moto para abajo? Porque así se supone que se reduce la velocidad de la moto y entonces puede ser menos probable que te la pegues contra el suelo Pero bueno, da igual, mire, mire, como lo pilla la primera, vamos, 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 sí Sí, chaval, lo he pillado, lo he pillado, pero me he comido toda la moto, literalmente He metido la cabeza en el tubo de escape, tío Vale, vamos para allá, vamos para allá Toma, derrape Vale, por aquí, madre mía, me llaman el bajador de parkings, tío, impresionante, eh Vale, vamos, el suscriptor se suicida Vale, 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 siguiente punto de control aquí, ¿cuántos puntos de control faltan? Vale, ah, faltan dos puntos de control, chicos Esto ya es nuestro, esto ya es nuestro Cómo me molan estas carreras así en plan cortitas, tío, está súper guay Vamos Ah, no, la meta está en la conchinchina, tío Ah, no, no está tan lejos Vamos allá, aquí tenemos una recta para poner nuestra moto a full y terminar la carrera como es debido Vale, mía, vamos a esta carrera, está guay, eh En plan así con, no sé Me gustan las carreras así que tienen plataformas como alrededor del Maceban, está súper guay ¡Súper, súper guay, súper guay! ¡Vamos para arriba! ¡Guay! ¡Cómo no la tengo que cagar como siempre! Me cago en todo, tío La tengo que cagar, eh, si no, no, no me quedo tranquilo Me cago en todo, en serio A ver, venga, Dani, esta tiene que salir épico Este salto va a ser épico, chicos Este salto va a ser épico Este salto va a ser épico ¡Vamos! 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 Me la voy a pegar, me la voy a pegar, me la voy a pegar Y todos lo sabemos, todos lo sabemos, todos lo sabemos Me la he pegado, efectivamente, tío Me cago en todo, chaval No da coraje ni nada morirte y caer muerto en la meta, ¿sabes? Es como al borde de la victoria Cuidado que el suscriptor me pilla, chicos Es que el suscriptor va por el parking, eh El suscriptor va por el parking Dani, corre por tu vida Corre por tu vida Bueno, por tu vida no, sino por tu victoria ¡Vamos! Venga, vale, vale Mejor caer en el edificio Mejor, 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 mejor Mejor no porque me muero Vale, a ver, a ver, a ver Concentración A ver, a ver, a ver El suscriptor viene ya por detrás Chicos, el suscriptor acaba de coger la calle La carretera en la cual yo estoy Así que Venga, vamos, esta es la buena, chicos Esta es la buena, de verdad Vamos, 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 vamos Venga, venga, venga No voy a llegar ni al edificio Tocate los pelendengues Me cago en todo O sea, estoy por ir por alrededor de la rampa, tío A ver, a ver, a ver Y no tendré que Es que, claro Vale, ya me ha adelantado el suscriptor Me cago en todo, tío Es que es difícil, tío Vale, venga, 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 venga Como llega el suscriptor a la primera No sé, tío La leoparda La leoparda Vale, vamos, vamos, vamos A ver, a ver, a ver A ver, a ver, ahora, a ver, ahora ¡Me muero siempre, tío! Me cago en todo A ver si le puedo pillar el rebufo al suscriptor Y llegar directamente, tío Venga, va, 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 va Vamos Vale, vale, ahí está el suscriptor El suscriptor se la pega ¡El suscriptor está haciendo trampas! ¡Está haciendo trampas! ¡Maldito! ¡Maldito pendejo! ¡No, tío! ¡Ha hecho trampas! ¡Me cago en todo! ¡No! ¡Joder, tío! Yo me quería pasármelo reglamentariamente Y al final el suscriptor se ha estado listo El suscriptor se ha estado listo, chicos Bueno, pues esto ha sido todo, chicos Ya sabéis, dejad un like y favorito Si ha gustado Maldito suscriptor troll, chaval Me cago en todo Bueno, chicos, ya sabéis Dejar un like y favorito si ha gustado Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!